No te necesitas la clave Sonidos Marti Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó de un día que te conocí Con el dedo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para conocer de nuevo esto que siempre fui Y ya lo quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir y va sin duda de regreso Y el día que le borraste el contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Si pudiera ser algo diferente Lo ha hecho todo diferente Y no teníamos un propósito Nada de estos no propósitos No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Y a mí Y a mí No es secreto Ahora me acuerdo a mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Y en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si no recuerdas dime si en tu mente aún se entre lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que todavía sigue vivo el sentimiento Dime que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón Dime que los simulacrogas Dime que no sea инistenforme Dime que lo más segredo Dime que lo más segredo Que a mí no es secreto Con el perro mostrante todos mis efectos Y ahora que esta zona vives Ya es de menos tan solo un poquito No se ve si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti ¡Suscríbete al canal!